¿Qué es Real de Catorce? Además va un pueblo abandonado, aunque en realidad sí hay movimiento ahí, sí hay población. Su principal actividad era precisamente lo que es la minería, la extracción de plata. Al agotarse este recurso, pues lo que es la población prefirió emigrar hacia otros lugares, aunque alguna parte de la población decidió quedarse ahí. Este pequeño y bonito poblado está enclavado en lo que es el desierto de San Luis Potosí y su clima precisamente es caluroso la mayor parte del año, aunque hay inviernos en donde llega a caer nieve. Para llegar al poblado hay que tomar un camino secundario y después hay una desviación. Y lo que es el camino es un camino empedrado. El camino empedrado es de aproximadamente unos 30 o 40 minutos hacia adentro y llega uno a lo que es el poblado de Real de Catorce. Hay teorías acerca del nombre de este poblado. La primera se refiere a que en aquel entonces, por el camino real, habían 14 asaltantes que tenían en este punto su guarida. La segunda leyenda es que habían los últimos indios indígenas, pueblos originarios, que no se querían convertir a lo que es el catolicismo. Entonces mandaron a 14 expedicionarios y de ahí supuestamente viene el nombre de Real de Catorce. La tercera y que es a mi modo de ver la menos creíble es que por aquí pasaron unas personas, unos caminantes que necesitaron pasar la noche en este lugar. Entonces para protegerse del frío hicieron una fogata y a la hora de que se despertaron en la mañana entre lo que son las sobras de la fogata encontraron que había plata fundida. De ahí se dieron cuenta de que en este lugar había una veta de plata. Es un pueblito chiquito muy típico con el clásico tianguis donde puedes conseguir artesanías, puedes conseguir productos de la región, puedes llevarle algún regalo, algún llavero. Está muy bonito el pueblito. Con un cielo extremadamente azul y con una noche increíblemente llena de estrellas. Y actualmente es un lugar netamente turístico en donde incluso se han filmado varias películas como La Mexicana con Julia Roberts y Brad Pitt y también Las Bandidas con Penélope Cruz. Su fundación fue en el año de 1779 y se debió, pues como ya lo hemos visto, básicamente al descubrimiento de lo que son las minas de plata. Lo cual provocó que llegara mucha gente de muchos lugares aventureros, que llegara gente en busca de fortuna. El lugar, pues bueno, era lógicamente inaccesible, no había caminos, no había agua, los abastecimientos eran difíciles y en sus principios no contaba con ninguna autoridad. Lo cual, pues bueno, era una anarquía total y aplicaba la ley del más fuerte. Eso hacía que los débiles, más bien los fuertes, aprovecharan de los débiles. Como dato curioso, bueno, pues a esta situación de anarquía total vino a poner fin una persona de nombre Silvestre López Portillo que tenía ascendencia española y que era nacido en Guatemala. A él se le debe el nacimiento de este pueblo y en sus primeros tiempos el nombre que tiene es bastante largo. Ahí va, es Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia y Purísima Concepción de Guadalupe de los Álamos de Catorce. La actualidad tiene una población, pues digamos, de unos 2.500, tal vez 3.000 personas y bueno, se pueden tomar tours con los guías locales los cuales dan una explicación precisamente de los inicios de este pueblito. El guía, pues va explicando en dónde se guardaba lo que son las herramientas de la minería, dónde se guardaba lo que es la dinamita, dónde estaba localizada la tienda de raya, o sea, en dónde les pagaban a los mineros. Te da una explicación buena acerca de lo que es las minas. Y también explica en dónde está algo que se llama la tirolesa, que, bueno, básicamente es un cable largo en el cual se puede uno lanzar para atravesar de cerro a cerro. Y también en dónde está el mirador. Estas atracciones son nuevas y básicamente lo que se busca es atraer más turismo para el pueblo mágico. Música El agua que corre se puede tomar. También explica que lo que es el agua que sale de la mina es un agua completamente potable. Ahí se puede beber sin ningún problema. Y bueno, desafortunadamente no hay acceso libre como uno quisiera a lo que es el interior, pero de todas maneras es muy bonito el recorrido. ¡Gracias! Para llegar a lo que es la tirolesa y el mirador se puede tomar digamos uno de los taxis internos, que son estos jeeps. Y el recorrido pues es en carretera de terracería y de piedra. Entonces resulta muy interesante este pequeño paseo. ¡Gracias! 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 Lo que es el mirador pues cuenta con un restaurante, un restaurante muy bonito en donde puede uno disfrutar una rica comida, un rico café y observar el atardecer que cae sobre el pueblo. Es una maravilla, es una chulada venir de visita hacia este lugar. Pues bueno, hasta aquí el recorrido del día de hoy. Próximamente voy a subir otro video con lo que es las atracciones de la tirolesa, lo que es el restaurante, lo que es el mirador y con un mayor detalle de lo que es este bonito pueblo mágico. Y pues bueno, mis amigos, les agradezco haber visto este video y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!